Un juez de Ometepe desestima la demanda de un profesor de la isla contra nuestro corresponsal Álvaro Álvarez, a quien acusó por injurias y calumnias a raíz de una denuncia que señalan al docente de ser un acosador sexual. Keline Ruiz con el siguiente reporte. Lucrecia Bendaño es el nombre de una de las madres que ha denunciado al profesor y concejal... Hace un mes nuestro corresponsal de la isla de Ometepe publicó una denuncia sobre su puesto acoso sexual de parte de un maestro del Instituto Nacional Ladislau Chalsvincki en Altagracia, donde una madre de familia aseguró que su hijo de 17 años fue víctima de acoso sexual. Este profesor no merece estar en un aula de clase. Yo tengo conocimiento de que él ha estado con él, acostándolo y por fin, que hace como un poco más de años, yo me doy cuenta de que verdaderamente es así. El profesor Manuel Ramírez Sandino demandó por injurias y calumnias al periodista de Acción 10, Álvaro Álvarez, y al director del centro, Melvin Aguilar, según él, por manchar su reputación. Este martes se realizó la audiencia inicial. Esta audiencia considera que no llena los requisitos del artículo 79. Toda la acusación realmente no especifica qué es lo que se dijo. No relaciona realmente lo que se dice, solamente de manera general, por lo tanto no es específico. En base al 257 no se admite la acusación. ¿Qué nos puede decir sobre las acusaciones que están haciendo los padres de familia afuera de los casos? Que son falsas, de toda falsedad. O sea que es mentira sobre lo que dicen de los jóvenes. Es falso, falso, falso. Yo te apuesto que si yo traigo a los estudiantes aquí y te lo dicen, ahí estarán. Pero como no somos los tipos de ese vulgareo, no están aquí. La situación se complicó más para el profesor Sandino, ante otras denuncias que estudiantes y padres de familias exigían su retiro como educador. Una vez yo me había quedado en su clase, él me propuso que fuéramos a hacer el sexo. Yo le dije que no, entonces me dejó y ya comenzaron los problemas. Nosotros lo que pedimos es que los estudiantes de su cargo definitivamente, para que así los que vienen de la primaria no sufran los que estamos sufriendo nosotros. Este profesor me dejó, me dejó en su clase, en Comunicidismo, porque yo no cedí a las acusaciones que él me hacía. Ese año yo tenía, no estaba, 80. Y él me dejó con 40 porque yo no me quise dejar tocar mis partes íntimas. Que me lo cosen porque tiene 13 años, yo no quiero que lo saquen del instituto, porque yo pido que lo saquen, porque mi hijo va para el primer año, el próximo año, y yo no quiero que me lo cosen como está sufriendo esta pobre madre, yo no quiero sufrir también. Al finalizar la audiencia se presentó el joven de 17 años en apoyo al maestro, porque asegura que su amistad con él es voluntaria. ¿Qué tan cierto es lo que nos están diciendo y lo que están reclamando tus familiares, de que el profesor te acosaba? No, eso es falso, falso, es lo que están diciendo, es una falsedad. ¿Qué tan cierto es de que vos estás viviendo con el profesor? Falso, yo no estoy viviendo con nada. ¿A dónde estás habitando? En un hospedaje. ¿Vos pagás ese hospedaje? Sí. ¿Cómo lo pagás? ¿Vos estás trabajando? Estoy trabajando y estudiando. Debido a la situación, el profesor salió por la parte trasera de los juzgados, custodiado por la policía para evitar que lo linchara, mientras que los padres de familia realizaron una marcha hasta el Ministerio de Educación de Altagracia para entregar más de 200 firmas en apoyo para que saquen al maestro del colegio. Como delegado no puedo decir, es culpable o no es culpable el profesor, porque eso es el proceso de investigación que estamos llevando, pues es lo que lo va a decir. Entonces, ¿él va a continuar en las aulas de clase? Por el momento, mantenemos ese proceso. A pesar de la inconformidad y el miedo de los padres de familia, Sandino continúa impartiendo clases. No obstante, los afectados le hacen un llamado a la Ministra de Educación para que ponga cartas en el asunto, o tomarán acciones que manchan la institución, pues aseguran que no permitirán más acoso. Con imágenes de Rafael Meléndez, Keilin Ruiz, Acción 10.